Hola chicos y chicas hoy vamos a hacer una mariposa Vamos a comenzar con el cuerpo de la mariposa Lo que hacemos es cortar tiritas y las vamos a doblar La cabeza de la mariposa tiene que ser de diferente color Para los ojos de la mariposa use un marcador para dibujar los círculos Como no tengo pegamento estoy reforzando la mariposa con pedazos de tape Recuerda que si vas a usar tape que necesitas la ayuda de tus papás Después de dibujarle las antenas a la mariposa voy a empezar a decorar las alas de la mariposa ¡Gracias! 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 Después de decorar las alas de la mariposa Empecé a ponerle pegatinas alrededor del papel En un papel diferente escribí la palabra mariposa Al terminar la mariposa cheque que las alas de la mariposa se puedan mover Y aquí tienen las mariposas Ahora puedes practicar el poema de la mariposa Lita con tu familia